... Todo empezó cuando conocí a una mujer en el tren. Oye, yo creo que no tenemos que ir. Es el único que tiene. A lo mejor no me gusta el tren. Muy bien. Tengo una extraña sensación de que esos hombres de ahí, ¿Qué clase de problema tiene con la pérdida? ¡Tengo que colar! ¿Por qué no? Alexander Pierce le robó mucho dinero a un gangster. Y se creen que es usted. Ese hombre es un delincuente buscarlo en 14 países. ¿Cómo se ha convicto a las partiduras? Es justo por lo que le ha escogido. Por despistarnos. Siento que has metido en todo esto. ¿Y por qué te has metido tú? Seguro que está con ella. ¡Eli! Quiero anunciar un asesinato. Un punto de asesinato. Eso no es tan grave. No comparado con un asesinato. Pero comparado con el servicio de habitaciones es bastante grave. No me arrepiento, ¿sabes? De pesarte. No te arrepiento de pesarte.